Atención al caso Maldonado, las hipótesis, lo último que tenemos por ahora sin rastros de él. Sí, tal cual. Una de las hipótesis establecía que el 21 de julio pasado, un puestero había lastimado con un cuchillo a una o dos personas, mapuches, que habían ingresado a su campo, al campo de Benetton. Este hombre fue atado, mañatado, golpeado y en un momento dado logró desatarse y hirió a dos personas. Parte de la sangre quedó en su camisa y se especulaba que una de esas personas podría haber sido Santiago Maldonado. Bueno, finalmente las pericias que arrojaron que la sangre hallada en el cuchillo del puestero no pertenece al ADN de Santiago Maldonado. Maldonado. Las pericias que arrojaron que la sangre hallada en el cuchillo del puestero no pertenece al ADN de Santiago Maldonado.